La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo dio al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo, Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo, Seguramente me dirán aquel refrán, Médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió, Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Nahamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero Él, pasando por el medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ayudarte a crecer en la fe. Damos gracias a Dios por este inicio de mes, y le pedimos al Señor que en este mes tú puedas reconciliarte con Él, a través de la confesión, comulgar, de la oración, de la vida cristiana. Hoy la palabra de Dios nos da unos ejemplos bien bonitos de vida cristiana. El primero es que Jesús es un hombre del templo, un hombre que respeta el día del Señor. Para el Antiguo Testamento, el día del Señor era el sábado, el último día, porque dice el libro del Génesis que el último día, el Señor descansó de toda la creación. Para el Nuevo Testamento, los apóstoles nos enseñarán que el día más importante es el día de la resurrección de Jesucristo, que es el domingo, el primer día de la semana. Vemos a Jesús allí asistiendo al templo, a la sinagoga, para escuchar la palabra, para leerla, para hacer oración, para recibir esa misión del Padre de llevar la buena noticia a los pobres, la curación a los ciegos, la liberación a los cautivos, proclamar el año de gracia del Señor. Y esta primera idea nos lleva a reflexionar si ustedes y yo también somos hombres y mujeres de templo, del templo del Señor. Porque vivimos en un mundo en el que se ha metido una idea de que no es necesario ir al templo, no es necesario ir a la iglesia, no es necesario ir a la Eucaristía, no es necesario estarme confesando, ni mucho menos comulgando. Es más, no es necesario ir a misa el domingo. Hermano, esto no es sólo una tradición, es un mandato del Señor. Es en la palabra en donde vemos que Jesús va al templo porque allí se alimenta de su Padre. Y ustedes y yo vamos al templo para alimentarnos de Jesús. Y si vas al templo con otra intención, entonces que estás perdiendo el tiempo. Tenemos que pedirle al Señor que ustedes y yo seamos hombres de templo, hombres que estemos allí nutriéndonos de la palabra para luego salir a vivirla y ponerla en práctica en el mundo. Segundo, Jesús en el Evangelio es interpelado por sus mismos coterráneos. Seguramente me dirán aquel refrán, médico, curate a ti mismo. Porque todos pensaban, no es este el hijo de José que hace predicando la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios no tiene por qué ser predicada solamente por grandes personas de fama, de renombre. La palabra de Dios puede ser predicada por todos, sin importar su origen. Porque el pasado del pecador no importa cuando tiene un futuro de santidad, al cual nos abrimos y estamos dispuestos allí. Y tú te reprimes de predicar la palabra de Dios por tu pasado, por tus pecados, por tus debilidades. No lo hagas, no lo permitas, porque el Señor tiene grandes obras, grandes cosas en ti. Y tercero y último, a pesar de las amenazas, el Señor no se dejó amilanar, no se dejó intimidar, se abrió paso entre la multitud y siguió predicando el Evangelio. A veces no recibimos amenazas, a veces solo recibimos burlas, burlas que nos intimidan, burlas que nos llevan a decir, si hablo de Dios, ¿qué dirán de mí? Si hablo de la palabra, se burlarán o me dirán, ay, ese cristiano, ese católico, ay, sí, viene a tirársela de santo. No, no te dejes intimidar, porque Jesús no se dejó intimidar para dar la vida por ti y por mí. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.